Para ese FGS, que funcionó muy bien, también muy bien este diputado del que hablamos, pudiera, pudiera, no, pero no se lo que tenía que hacer. Esto no nos parecemos, no es nada peor que comerse un caníbal en este caso. Nosotros no podemos perder la elegancia, no podemos perder la elegancia de nuestro espíritu en estas cuestiones. Nosotros somos militantes políticos, somos dirigentes, somos clientes, sabemos cuándo nos dedicamos, sabemos cómo hacer autocrítica, porque es hacer autocrítica la tele. Acá es hacer autocrítica. Acá podemos decir en qué fallamos. Acá es donde tenemos que discutir con las más economistas cómo no pudimos entrar a la cadena de formación de precios para lograrlo más justo. Acá es donde nosotros empezamos a hacer autocrítica. No nos juntamos para juntar a decir, sí, cómo anda tu familia. Nos juntamos porque queremos no sólo corregir lo que se hizo mal, sino ver qué más podemos hacer, qué más se nos ocurre, cómo traducimos las esperanzas de la gente o las nuevas formas económicas que van surgiendo para traducir a los mejores para el conjunto de la sociedad. Pero me quiero ir del tema de la energía. Entonces resulta que después cuando vamos a botar el presupuesto, le perdonan a Leó y a Le Sur parte de sus deudas. ¿Qué hacen una de esas empresas? Una vez que lo ganan su deuda, se da vuelta, va y compra las acciones del FGS que eran de Petrobras. O sea, con la plata que le perdonó al Estado, fueron y compraron las acciones que eran del Estado. Son buenísimos. Son buenos en serio, digamos. La verdad que son de temer. Y no he visto que nadie se canalice, ni siquiera que les tocó a ministrar un al CES. Que están preocupados, están por la plata del jubilado. Pero este tipo de cosas se repiten todos lados. Lo explicaba un poco con el fútbol para todos y con cuestiones menores, porque por ahí si no nos vamos por las nubes de hueá y no vamos a ningún lugar. Sino que había cuestiones tan básicas, ¿no? En el fútbol para todos que decían, no, ¿por qué sale la propaganda de 6, 7, 8? Eso está un mal, bla, bla. Eran 25 a 30 segundos. Pero yo quería contar la otra parte. La que la dijo, no, pero poné, que lo pongan. Lo importante era que, por ejemplo, cuando se hacían campañas de donación de sangre en el fútbol para todos, las semanas posteriores las donaciones se incrementaban en un 20 o un 30%. Que ahora, mientras te venden kilmes, digamos, y te dicen, vas a tener este compromiso, ¿viste? Vamos, este compromiso en precio con vos y todo esto. Cuando estaban hablando del Estado, lo que se hacía había propagandas sobre violencia de género, había propagandas sobre el tema viable de accidentes de tránsito y hoy, al revés, lo que hay es una propaganda sobre la cerveza, que es uno de los instrumentos o bebidas que más interviene en los casos de violencia de género y de accidentes viables. Eso también habla de lo que es un Estado. En cosas pequeñitas como esas, a veces que nadie por ahí se detiene, porque le dijeron 678, ahí también estaba el Estado. Y se incrementaban las denuncias y los pibes en su casa sabían que estaba mal o que había que denunciar si le pegaban a la vieja o a la abuela y empezaban a identificar de otra manera las estructuras de violencia familiar, a animarse a romper los actos de miedo. Entonces creo que así como se puede ver de gran manera el negocio en la CEP, también se ve de manera muy chiquita y humana en lo que se hacía en el fútbol para todos. Creo que hay que volver a rediscutir estas cosas, creo que dejamos que nos ganen en el sentido común. Yo le voy a contar un episodio que ocurrió en el Congreso, que sí que puede ser medio polémico, pero no puedo no decirlo. Se trataba en esta última sesión el tema de la mamá cultiva, que son madres que cultivan cannabis para curar los episodios de epilepsia diferentes que tienen sus hijos. Había una muy buena ley para sacar que las ayudaba realmente. Y finalmente para poder salir tuvo que ser modificada en muchas partes y si bien obviamente las madres se fueron más contentas porque era algo, no era lo que ellas querían. Yo tenía la sensación que fueron por el, y como una metáfora, fueron por el matrimonio igualitario y se fueron por la unión civil. Esta cosa de que te empiezan a decir, bueno, es lo que se puede. Y yo siempre, y lo acabo de decir con los compañeros, todos sabemos que cuando comemos chocolate el cerebro libera endorfina, cuando estamos muy enamorados de dopamina y parece que cuando comemos neoliberalismo lo que empieza a liberar nuestro cerebro es el posibilismo. Nos empieza a decir hasta acá, hasta acá no, más no se puede, más no se puede. Nosotros lo vivimos. A nosotros el 25 de mayo, organizaciones hermanas en los 12 años de Cristina, creo que fue el 25 de mayo del año pasado, nos pusieron un cartel grande que decía, nos duele lo que falta. Como a todos. Y estaba bien, tenés que empujar para adelante. Y ahora están negociando con el gobierno, dame lo que puedas. Entonces, yo creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Yo no lo dejo de darle bronca y está muy bien que haya acompañarnos tratando de mitigar las consecuencias de este plan económico. Lo que no se puede dejar es de denunciar este plan económico. Porque si antes faltaba... Mucho ahora falta mucho más todavía. Hemos iniciado un camino en reversa. Y la verdad que para poder enfrentar un modelo como este que cuenta con el amor y el apoyo de todos los medios de comunicación, con todos los empresarios, con todo el poder que se les ocurra. Y no han podido enderezar la economía. Esto lo expresó Cristina el 9 de diciembre cuando dijo, bueno, tienen todo a favor, no hay mejor. Por el contrario. Porque estas políticas son las que al presidente actual les hizo irme como empresario. Lo que es no se da cuenta que ya no es empresario, sino que es presidente de todos los argentinos. No todos los argentinos son él. Y siempre lo digo esto. Uno tiene... A mí, en lo afectivo y en lo material de pendejo nunca le faltó nada. La verdad es que soy un agradecido a la vida. Pero eso también tiene que ver con que tengo muchas más responsabilidades que el resto. Y que injusticias y demás cuestiones no es necesario solo padecerlas para luchar o querer transformarlas. Sino que también es parte de comprender esas injusticias. Y creo que este tipo de congresos, de tener economistas, de aparte participan aquellos que no son economistas, sigan que empecemos a comprender este tipo de injusticias y cómo modificarlas y cómo generar la masa crítica suficiente que nos permita volver a hacer una mayoría de la Argentina que pueda transformar la realidad o que al menos el año que viene empiece a detener. Porque están buscando mayoría en el Congreso para implementar la segunda parte del ajuste, la más dura de todas. Espero que este tema del segundo semestre no sea ya tan tenido en cuenta por la sociedad. Porque nosotros necesitamos que nuestra sociedad tenga el mismo nivel de exigencia que tuvo para con Cristina y con el anterior gobierno. La sociedad no debe resignar, nada debe mantener en cuanto a tener el mismo tipo de derechos. Si realmente no es cargar espacio y el objetivo que hay que hacer es permitir que se baje la bala. Porque nada va a ser posible si nos acostumbramos a esto.